¡Monitor! 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 ¡No te veo! ¡No te veo! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡Today! Mira, se nota, se nota que es viernes, señores, esta sabrosura. Se te nota. Se te nota. A ti se te nota. Se te nota. Mira, yo acabo de publicar una foto que es el Instagram, que quiero que todos la vean, porque está con Hashtag Whatever, lo puedes encontrar aquí. Mira, sí, mira, mira. Se te nota que hoy es viernes. Es un Photoshop, señores. Bueno, les tenemos un programazo, como siempre. La invitación es para que empieces ya a escribirnos a través de Hashtag Whatever. Y no digas qué opinas de la pinta de George. No, yo voy de negro hoy. ¿De negro a dónde vas? Hoy es viernes. Te gusta lo negro. Oye, no, ya vale. Hombre, no me echan al agua así. No, vale, para nada. No me echan al agua. Para nada. Pero señores, él va para un entierro luego de este show para que no está vestido así, pero... Eso. Ya lo metí en el cofre. Ya lo metí en el cofre. Señores, ustedes prepárense, porque de verdad está de re chupete, pero antes hay que presentar al señor Eduardo Ron. Que nos suena la música, señor Eduardo Ron. Saludos a Eduardo Ron. Que antes de poner esta música de barco y toda la cosa pone reggaeton. Y aquí no se manipula con su música de viernes, bailarines. ¿De qué bailarines? De danza. De danza contemporánea. Bueno, qué te parece si no prolongamos más esto y le damos la bienvenida a este ya que me estoy desnudando. Este hueco sexual. Bájale dos. Y vienes además con Cacho alegre. Tú sabes. Cuidado, cuidado que te puyo. Bueno, tenemos a un presentador, actor, modelo de Argentina. Y futbolista también. Fue futbolista, pero está lesionada. Estuvo lesionada, pero nunca sabe. ¿Qué pasa? Estás pegando gritos en la voz. Es casi casi así como, no sé, como el españolista que jugaba a fútbol. No sé qué estás diciendo. Bueno, como Julio Iglesias, ¿no viste? Con un apellido que es como Lion. Ah, sí. ¿Tú te recordás? No, tú no. No, no. Gustavo León. Gustavo León. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira. Desde el control room dicen, wow. Pero cómo es eso que andan hablando así, eh, eh, argentino. Le dije a nosotros, yo, si yo pudiera morir. Mira, pero sin caer, se ama. Mira, 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 tenemos un programa hoy porque tenemos a ti presente y yo estuve leyendo obviamente como siempre, soy una persona muy culta, tú sabes. Yo me estuve preparando. ¿Qué pasa, Eduardo? Respetame la cara. Lo único de los nervios es que sé que tienes una presentación. Pero era que maneja siempre la entrevista, pero completo. Olvídalo. Mira, tienes una presentación próximamente en Costa Rica con la revista TV y novelas. Comenta en el resto. Sí, Costa Rica y El Salvador. El Salvador, ok. Tengo la suerte que fui invitado, fue invitado internacional de la revista en la próxima, en el próximo evento que es el 28 en Costa Rica y el 29 en El Salvador. ¿Y de qué es ese evento? ¿Qué entregan? ¿Premios a las personas más destacadas del medio, de la industria? ¿A ti te van a dar el reconocimiento? No, ya por ser invitado internacional a esta altura estoy muy contento. Es un evento muy bueno que reúne. Un aplausito, Eduardo. No, no tiene aplausos. No tiene aplausos. Sí, no. El público está quedando dormido. Se le acabaron de aplausos. Se le acabaron de aplausos. Pero mira, cuéntanos esa historia de cómo comenzaste tú en la carrera del modelaje, porque sé que ese fue tu primer paso. No, no. Tuviste un, no, no. En su primer paso fue que le daba patadas a la pelota. Como le daba patadas a la pelota, o sea, te cuidabas la cara, o sea, como decía en un momento. No, no, no. Totalmente al contrario. Era el rústico, el que va al suelo. Arler Rodríguez, Nueva York, te está mandando salud. Y eso. Y bueno, dejé de jugar al fútbol por una lesión. Y empecé a hacer fotos, pero me insistían. Che, dale, hace fotos, dale, dale. Y dije, no, no, ese ambiente no me gusta. Hasta que hice y me empecé a quedar en los castings, empecé publicidad. Y bueno, salí mejor modelo argentino. Es como la marihuana, la gente dice, no, no, no. Quiero pedir tiempo porque la productora está aquí. La productora está de los nervios. Verónica, sí, me lo voy a quitar de la oreja. Manda a decir desde el corno del rústico, que queda aquí a media cuarta, que ella va a entregar su cuerpo por ti. Pero ella está casada, yo no entiendo. Y ella está casada. Vale dos, amiga. No sabemos, o sea, después te damos el teléfono. Pero mire, entonces empezaste a modelar, pero después empezaste a actuar. O sea, una cosa llevó a la otra. Exacto, empecé con publicidad y después empezaste a estudiar teatro. Hice dos obras de teatro en Argentina. Empecé en participaciones especiales en varias series, en novelas como La Dueña, Graduados. Y bueno, me llevó la oportunidad de ser embajador argentino de la fundación de Christopher Reeve. Que es, bueno, Superman. Y me viene a Miami. Te sientes un poco Superman. Pero exacto, ¿y por qué te involucraste justamente con esa fundación? Si lo haces así, la productora va a salir por esa cámara. Se tira, aquí viene para acá. Pero que venga la productora, que venga. Verónica, te queremos acá en el estudio. Verónica, después vienen. Vienen, pero con un lancito rojo aquí. Cuando tú veas, después al fondo a la derecha, ella es. Ella es. Y tú, chequea ahí la cosa. Pero mira, en diciembre sé que tienes un proyecto que posiblemente vayas a grabar un cortometraje. Un cortometraje exacto con una actriz mexicana muy famosa que está protagonizando novela. Ahora, no puedo dar los nombres ahora. Lucía Méndez, que es jovencita. No. ¿Cómo se va a llamar ese corto? Se va a llamar La Bella la Bestia. Es un corto muy interesante. Va a dar mucho calor, seguramente. ¿Por qué? Es muy intensa la historia que transmite. Sexo. No, no, nada de sexo, nada de sexo. Mira, pero ¿tú qué opinas de eso de que el que mucho abarca poco aprieta? Porque mira, eres modelo, actor, modelo, actor. Pero Daniela, ¿qué es eso de que mucho abarca? El que mucho abarca. Dicho de señora de patio. Poco aprieta. No, porque tú te fijas, el cantante que se mete después a actuación no le va a ir súper bien a las dos cosas. Igual te digo, lo de modelo lo tomé como un hobby. Es paralelo a la actuación, entonces, en este momento en tu vida. Solamente para ganar dinero. Lo que realmente quería yo era ser actor. Y se me dio en Argentina, y bueno, y ahora quiero aprovechar esta oportunidad acá en Miami y vengo con todos. Y tú sabes que tenemos, tenemos, tú sabes que este canal es totalmente la interacción que estoy enredado. ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Interacción, interacción, interacción. La gente no escribe, la gente no escribe. Y todo el día han escrito porque se dijo que tú venías y las chicas están enloquecidas. Que las nenas, las nenas, las fibas están enloquecidas. Y hay una chica que se llama ¿Cómo? ¿Maria qué? ¿Maria de Los Ángeles? Niña ni mar, dime. ¿Maria de Los Ángeles? Eh, algo así. Y ella mandó a decir que se quitaba la ropa, que ella empeñaba la casa, que ella daba a su mascota en adopción. Eso te pasó con frecuencia. Que ella entregaba un riñón de su parte. Mándale a decir algo a esa niña que está de los nervios. Dile algo de aquí, ahora mismo lo están viendo. Bueno, le mando un beso gigante. Y su teléfono es 305, anótalo ahí. Bueno, pero que ella tenga con nosotros un momento porque hay que dar un pase muy importante, Jordi. Que tú estás experto ya en esos pases. Bueno, yo... ¿Ya me tengo que ir así? Ya te tienes que ir. Ah, ok. Vámonos. Vente. Vamos a hablar con Pablito.